Este video se va a hacer un probador casero para 12 voltios Se va a utilizar una pincita de estas Un foquito como de lámpara que te antirre corriente Su socket, alambrito para hacer la corriente, la base de corriente Cable Cable Y este, vamos a soldar también el caoutil Estaño, la grasita y cinta se va a utilizar para hacer un probador casero de corriente a 12 voltios Entonces vamos a poner la basecita del alambre con la tierra del socket Vamos a presionarla y vamos a aplicar cinta para que pueda hacer tierra Porque si no queda bien apretada, al momento de hacer una prueba o algo no va a dar corriente Bien todo Ahora me tomé un café De eso de esta final Y ahora y ayer y todos los días Y en la mañana me llegó el té Usted va a poner el cablecito El cablecito se le va a unir con la corriente para tener un tramo más largo Y en la parte final del cablecito se le va a poner esta pincita Ahí le vamos a aplicar soldadura en esa partecita Y también al final en una de los extremos de la pinza Aquí Y se le va a tratar de presionar Para hacer bien la corriente y todo Para que quede bien De bien todo Se va a soldar Ahí A parte de esta la unión con el cable Para que quede bien Bien fijo Y después no tener problemas De que se despejo Y así no nos de una buena señal de corriente Al momento de probarla ¿No me van a dar las tijeras plateadas? No, no están, no, no El tren es gratis Si quieres No tardes en hacer la tijera plateada No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No Ya después de haber soldado Se le va a apretar la unión de la pincita Para Que quede bien firmeciso, bien fijo Y nos de buena Buena señal de corriente Cuando lo utilicemos Sino de algún fallo Ya se va a apretar bien Con la otra ya que un soldado aquí viendo Esto lo haya seco Y le vamos a aplicar cinta Cinta negra Aquí Esto me va a parar Aislar Ahora se va a aislar La parte soldada Con cinta negra Para que quede bien Bien acomodito Ya Ya Es barato Es que no lo ya no debería Aquí se la pone el aligrante De la pincita Ya con la Con el cable bien unido Este Y ahora va a faltar el foquito Poner el foquito Y vamos a ir A probarlo A ver que tal A ver si Si funcionó Listo Vamos a probarlo La batería del vehículo A ver que tal Vamos a probarlo Y vamos a hacer recuento Lo que utilizamos Que fue Un foquito Su socket Este Alambre galvanizado Ahí Se acomoda Ahí todo eso Un cable De ya Sea 40 30 centímetros Una pincita Y vamos a probarlo En la batería A ver que tal A ver que tal Queda Para que vean Se da el probador de corriente Estamos viendo ahí Que está encendiendo La lucecita ¿Verdad? Puedo funcionar Tanto en tierra Como en los sentidos Opuestos de los polos O sea Pues solamente es Lo que viene siendo Un probador de corriente casero Esperemos Y les pueda servir Muchas gracias Por ver el video Adiós